Yo soy la señora Thelma Rodríguez de Rivera, candidata a la presidencia de la zona 3A. Me acompañan la señora Flor Galiardi como secretaria y la señora Luciana Burneo como vocal. En este periodo voy a reforzar mucho los trabajos de obras públicas, sobre todo las veredas. También los trabajos con la seguridad ciudadana que quiero reforzar, dar capacitación al serenazgo para ayudar a los vecinos. Queremos iniciar el pedido de cámaras de vigilancia y de alarma. Les pido que nos acompañen con su voto en el Parque Solari para cumplir esta misión de ayudar a ustedes los vecinos. Y quiero que voten por la lista número 1 de la zona 3A. Tus amigas Thelma, Flor, Luciana. Gracias.